Música 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 Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los que visitan Y es jovencita, niña, es mi goya Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los que visitan Y es jovencita, niña, es mi goya Amos de inocencia A vos, sus errores A vos, sus errores Soy su primer novio A vos, sus primer amor Amos de inocencia A vos, sus errores A vos, sus errores Soy su primer novio A vos, sus primer amor A vos, susopia A vos, suspiración A vos, sus Polsce A vos, sus validate A vos, sus�� Sentinel A vos, sus revelation A vos, sus witness A vos, sus fixery A vos, sus errores A vos, swims A vos, laps A vos, aspira A vos, aspira A vos, aspira A vos, aspira Que siempre Puedes seguir A vos, aspira Sí Todo A vos, aspira Es la voz 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 Es la voz